Abraham entregó los diezmos pero no de lo suyo, no de sus bienes, sino que entregó el 10% de un botín de guerra, diezmo de lo que arrebató, y no diezmo mensualmente, sino que lo dio una sola vez, Hebreos 7. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote que vive para siempre, recibió el diezmo del botín de guerra, entonces no puedo usar esa historia para sustentar el diezmo en el nuevo pacto. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Los hijos de Leví no heredaron tierras, pues tenían mandamiento de ser sacerdotes, pues así lo ordenó Dios, entonces no tendrían sustento, pero Dios estableció los diezmos para ellos, y esto según la ley, para sustento de los levitas, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, estamos hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham, y toda la casa de Abraham, fue bendecida con el diezmo que entregó a Melquisedec, allí entramos nosotros, la iglesia, pues adquirimos todas las bendiciones de Abraham, por medio de la fe en su simiente, Cristo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, aquí está hablando de los levitas, recuerden que esta carta es para los hebreos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví también pagó los diezmos, pues el diezmo de Abraham también representaba a Leví, porque aún estaba en los glomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. El diezmo que dio Abraham también alcanzó a Leví, es como si Leví hubiera dado el diezmo, sin haber nacido aún. Quiero que lo leamos en la versión actual, Hebreos 7 del 9 al 10. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora, que pertenecen a la familia de Leví, también le dieron a Melquisedec la décima parte, porque Abraham actuó como su representante. Abraham diezmó en representación de Leví, es como si Leví hubiera diezmado, aún sin haber nacido. Esto fue así porque todos ellos son descendientes de Abraham, aunque todavía no habían nacido cuando Abraham se encontró con Melquisedec. El diezmo de Leví y toda su descendencia ya fue entregado, por medio del diezmo que dio el padre Abraham a Melquisedec. En ese pago estaba representado el pago de todos los levitas. De alguna manera, todos ellos estaban presentes en Abraham. Leví no había nacido aún, pero ya había diezmado, porque Leví estaba presente en Abraham. Y no solo Leví, sino también todos los que ingresen a las promesas de Abraham. ¿Y cómo formamos parte de las promesas de Abraham? Pues por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo. Y los que están en Cristo Jesús, también son considerados sacerdotes y reyes. Pues ahora somos linaje de Abraham por la fe. Eso quiere decir que el diezmo que dio Abraham, nos representa. De la misma manera que ese diezmo representó a Leví, aunque aún no había nacido. Si estás en la ley, tienes que diezmar, solo si eres hebreo. Y si estás en Abraham, Abraham ya diezmó. Y ese diezmo nos representa a todos los que estamos en Abraham. ¿Y de qué manera estamos en Abraham? Por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo. Ahora veamos el diezmo de Jacob. Jehová sería Dios de Jacob bajo estas condiciones. Si fuera Dios con él, si lo cuida en su viaje, si le da pan para comer, si le da vestido para vestir, y si vuelve en paz de casa de su padre, solo bajo estas condiciones. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vemos a Jacob prometiendo el diezmo, pero condicionando a Dios. La pregunta es, ¿verdaderamente dio el diezmo y a quién lo entregó? ¿Se lo entregó a Melquisedec mensualmente? ¿Por qué Melquisedec se le apareció de la misma manera que a Abraham? Levi recibía los diezmos, pero aún no había nacido como para recibir el diezmo de Jacob. Entonces, ¿a quién diezmó Jacob? No hay evidencia en la Biblia que verdaderamente Jacob haya diezmado. Y mensualmente, como para predicar el diezmo de Jacob, que él prometió bajo muchas condiciones. ¿Por qué motivo pretendemos pedir diezmo cuando Pablo en ningún momento enseña a la iglesia sobre los diezmos? El libro escrito a la nación hebrea, el libro de hebreos, menciona el diezmo que dio a Abraham como ya cumplido. Pero a partir de la muerte de Cristo en adelante, no encontrarás versículos que enseñen el diezmo a la iglesia. Claro que sí encontrarás el diezmo en el antiguo pacto, como en Malaquías. Malaquías 3.8 El diezmo no era voluntario, pues si un hebreo no lo daba, era considerado ladrón. El diezmo no podía nacer del corazón de un hebreo. En el diezmo no había generosidad, pues si un ciudadano del pueblo de Israel no lo daba, era maldito. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La nación toda, hablando del pueblo de Israel. Pues el diezmo era para los descendientes de Levi. Esa función tenía, de alimentar a los que no tuvieron herencia. Su herencia era el diezmo. Y eras maldito de maldición por no diezmar. Pero en el nuevo pacto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, es imposible que seas alcanzado por cualquier maldición. No hay maldición. No hay condenación. Sigamos leyendo Malaquías. Malaquías 3.10 Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. El diezmo traía bendición y prosperidad a la nación de Israel. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. El diezmo abría las ventanas de los cielos. Esto era en el antiguo pacto. Pues ahora el que abrió las ventanas de los cielos fue Cristo Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, se abrió la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora el hombre tenía acceso directo a Dios, sin necesidad del sacerdocio levita. Cristo fue quien abrió las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. En el antiguo pacto, el devorador era reprendido por Dios con el diezmo. Pero ahora, en el nuevo pacto, el devorador fue reprendido por Cristo en la cruz. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Israel sería tierra deseable si eran fieles con sus diezmos. No se puede predicar el diezmo a la iglesia, pues no se menciona en todo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto inicia con la muerte del testador, Hebreos 9.15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y si existe un nuevo pacto, es porque existió uno anterior. Para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Cuál es la herencia prometida? Las promesas que fueron dadas a Abraham y su descendencia, por medio de su simiente, que es Cristo. Ahora el que ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, por medio de la muerte de Cristo, el mundo pasa de un antiguo pacto a uno nuevo. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador. Por medio de la muerte del testador, Cristo, entramos al nuevo pacto de la herencia completa, por medio de la fe, igual que Abraham. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor mientras vive. Ahora entra en vigor un nuevo pacto, por causa de la muerte del testador. Y en este nuevo pacto no se puede predicar el diezmo, pues no lo encontramos en ninguna carta de los apóstoles. No existe tal doctrina. Jesucristo sí lo menciona, pero cuando estaba bajo el antiguo pacto, Cristo aún no había muerto en la cruz, para que entre en vigor el nuevo pacto, y lo menciona en un contexto negativo. Mateo 23, 23 Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. Era necesario la misericordia, la fe, la justicia, pues los fariseos diezmaban de todos los más pequeños detalles. Diezmaban de todo, pero diezmar no alcanza, pues descuidaban lo más importante, el amor, la caridad, la justicia, en aplicar misericordia, compasión. Una vez que Cristo muere en la cruz, entramos al nuevo pacto, y no encontramos en ningún lugar el diezmo. Según de Corintios 9, del 7 al 10, Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, y el diezmo es contrario a lo que nace del corazón. El diezmo es una medida, es el 10%. Lo que nace del corazón no tiene medida, es tu voluntad. Y los siervos de Dios, en este nuevo pacto, no deben pedir el diezmo, sino una ofrenda voluntaria. 1 Corintios 9, 13 No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan. Los sacerdotes en el antiguo pacto, podían participar del alimento que estaba en el templo. Así también ordenó el Señor, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Aquí podríamos decir que vivir del evangelio, es vivir del 10% de lo que ganan los congregantes. Pero recuerden que Pablo en ninguna parte de todas sus cartas, habla de un porcentaje. El diezmo es contrario a la ofrenda. La ofrenda no tiene medida, sino que es conforme la persona quiera dar, sin medida. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo prefería morir antes de aprovecharse de algún beneficio del evangelio. Y ese beneficio no era el diezmo, sino una ofrenda voluntaria. Y Pablo tampoco quería aprovecharse de la ofrenda. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo predicaría el evangelio, aunque no perciba ingresos, como ofrendas de los hermanos. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y su derecho era la ofrenda, y tampoco aprovecharía ese beneficio. Finalizando este video, entendemos que el diezmo no aparece en el nuevo pacto, a partir de la muerte del testador. Eso no quiere decir que no seas generoso. Da de lo que nace en tu corazón. Bendice a la persona que te enseña el correcto evangelio. Bendice económicamente a tu pastor. Y no por medida. Da al necesitado. Haz caridad. Sé generoso. Bendice. Pues ese mandamiento nos dio Dios. Bendiciones. Comparte este video. Si llegaste hasta aquí, regálame un like para que este video siga siendo visto. Muchas gracias.